Una noche de locura al lado de ella Fue suficiente para enamorarme así Era tan linda, era tan bella entre las luces O fue ese humo que me hizo verla así Pero la cosa es que yo la veía bailando Con la mirada ya la estaba entretando La chamullé, la arranqué para mi casa Y lo pasé a la tí que me deliró así No, Chucky, ¿qué es lo que es? Se parece a Carlos con pelo largo ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual Ahora no sé cómo estarla de mi casa La multia se me quiere internar Y anoche era la más linda, la baila está Y ahora que en chat no la puedo ni mirar Porque la cosa es que yo la veía bailando Con la mirada ya la estaba entretando La chamullé, la arranqué para mi casa Y lo pasé a la tí que me deliró así No, Chucky, ¿qué es lo que es? Se parece a Carlos con pelo largo ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual ¿Y qué va a ser? Ya me da igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual Tapó la cara con la almohada, le doy igual